Hola amigos y amigas, yo soy Navi y hoy quiero mostrarles el antes y el después de esta área. Es el área donde guardo la comida para que ustedes vean el desastre que tenía. Sí que era un verdadero desastre. Había tantas cosas que no tenían nada que ver con la cocina, menos con la comida. Pero bueno, a cada una de ellas le hemos encontrado su lugar afortunadamente. Quiero decirles que sí me costó para organizar todo, pero sí se pudo. Una de mis prioridades era encontrarle un lugar al bote de la basura, ya que ahí me estorbaba cuando abría la puerta de la lavadora. Y el otro era encontrarle un espacio específico para el equipo de limpieza. Ahí ya había yo sudado la gota gorda y la gota flaca bajando todas las cosas, pero bueno, si ustedes pudieran ver del otro ladito el desastre que tenía. Pero bueno, el punto es encontrarle a cada pieza su lugar y poder ahorrar y usar el mismo espacio. Vamos a la tienda del dólar donde todos lo venden a $1.25. Y bueno, vámonos. Y llegamos a mi tienda favorita donde puedes encontrar hasta comida. Aquí fue donde encontré cada recipiente que se adaptara al espacio que tenía y por supuesto también a mi bolsillo. Les presento cinco puntos importantes que yo utilicé para organizar este pequeño espacio. Número uno es buscarle a cada cosa su lugar, ya que antes yo aquí tenía hasta trastes. Número dos, deshacerse de la comida vencida o si hay cosas que nadie está consumiendo, regalarlas. Número tres, organizar todo en contenedores. Número cuatro, escribirle los contenedores para poder identificar qué es lo que hay adentro. Número cinco, ocupar poco presupuesto o ocupar cosas que tenemos en casa. También en la tienda del dólar encontré estas piecitas que traen un clip en la parte de atrás. Y en la parte de enfrente voy a escribir todo lo que se encuentra en cada contenedor. Estas piecitas las compré 4 por $1.25. Miren, están muy buenas y se ven muy bonitas. Se las recomiendo. Se llegó la hora de presentarles los resultados finales. Ya todo está en sus respectivos contenedores y pues sí, la diferencia es grande. Les cuento que tuvimos que remover dos espacios de abajo para poder acomodar ahí el bote de la basura y también por allí guardado encontré ese cajoncito de plástico que cómo me ha servido. En el principio de este proyecto pensábamos comprar otro mueble, pero a mi esposo se le ocurrió la brillante idea de quitarle los espacios de abajo. Y así fue como nos quedó el equipo de limpieza. También en el dólar compré los plásticos donde están trabadas las escobas y los demás utensilios. Tal vez usted piense que no debe estar junto el equipo de limpieza, la basura y la comida y estoy totalmente de acuerdo. Pero les cuento que más adelante tendremos remodelación. Yo les dejo para que ustedes también organizen el área donde guardan la comida, compartan, suscríbanse, denle like y nos miramos hasta el próximo video. Adiós.